Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuken, Iluminación de Verdad presenta. Hola, hola amigos de Enfierados. Qué gusto saludarles. Excelente jueves para todos ustedes. En ustedes, bienvenidos, bienvenidas a episodio número 48 del podcast que todo aficionado a los Esmeraldas de León tiene que escuchar. Hoy platicamos de la llegada del Diente López. Se hizo oficial ayer, más o menos a esta hora. El Club León informó en un videito que ahorita vamos a platicar la llegada del uruguayo. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo, hermano y compañero Edgar Armendariz. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien, todo bien, todo bien. La verdad, mucho que tenemos para platicar el día de hoy. Gracias a todos los Enfierados que se conectan, por supuesto, que siguen reproduciendo este podcast, que se enlazan vía Facebook, vía YouTube o también a través de Spotify. Muchísimas gracias por su preferencia. Deje sus comentarios, deje sus likes. Comparte también el video para que siga creciendo la comunidad. Se lo agradecemos infinitamente. Y bueno, habló Nicolás Darkamón. Y para nuestra mala fortuna, todavía no hacían oficial la llegada del Diente López, pese a que ya había llegado a la ciudad o estaba llegando a la ciudad, arribando a la ciudad. Todavía no se hacía oficial de manera como tal. Y Nicolás Darkamón no quería hablar mucho del tema sobre Nicolás el Diente López, ¿no? Porque decía, hasta que no me digan que ya, entonces ya puedo soltar y hablar y decir todo lo que quiera. Si no, ahorita solamente voy a hablar de lo que tengo, de los jugadores que contemplo. Y se limitó a eso en la rueda de prensa. De todos modos hay buena carnita, hay buenas cosas para poder platicar de lo que habló Nicolás Darkamón. En la misma conferencia confirmó que no les interesaba la Leeds Cup, que era un torneo que prácticamente no era el objetivo. Ni la CONCACHAMPIONS. Del club y vamos a escuchar el tema de la CONCACHAMPIONS también, porque se le cuestiona el tema de, oye, rayados, viste el juego, los puede poner ahí de rebote y sorprende la respuesta de Nicolás Darkamón, que es muy lógica también, creo yo. Es demasiado lógica, pero sí, sí como que sorprende, ¿no? Como que sorprende un poco. Sí, sí me hizo ruido. Mañana León juega ante Mazatlán, ahorita lo vamos a platicar. Viña será titular, pero antes vamos a tener regalos. Chemís anda medio distraído, no ha puesto la dinámica, pero la vamos a poner aquí. Yo de mi parte... Le voy a mandar a Charmín para que le haga el paro a Chemís. A Chemís, yo creo que sí, ¿eh? Entre Charmín y Chesmís que nos ayuden. Si quieres, al final del episodio decimos la dinámica del pase doble que Enferados te regala y la neta, así tal cual, a mí me sobra un boleto, lo voy a regalar a un aficionado que vaya solo. Si a usted le sirve, ¿sabes qué, Cheque? Pues a mí me sirve el boleto, escríbeme en el Twitter, escríbele también a Edgar, nos etiquetas a los dos y ya va a ser tuyo. Nos debes seguir, ¿eh? O sea, también... Claro, por apoyo. No te pases de listo nomás. Si nos estás escuchando ahorita, arroba earmendarizeme, arroba chequegasca17, que el primero que llegue se lleva un boleto, así, listo. Es en preferente, para que no piense que... No, no, preferente. Y el otro pase doble que Enferados le da, ahorita lo platicamos al final. Pero bueno, dicho eso, síganos en redes, Enferados Podcast en Facebook, arroba Enferados Twitter y YouTube. Ya estamos pegándole a los mil, ¿eh? Que se agarren todos. Ya estamos en los mil y se va a poner bien sabroso esto, se viene macizo. Claro. Así es que bueno, vámonos si quieres, amigo, con el tema del Arcamón. Empezamos, si quieres hablar de lo que se viene mañana contra Mazatlán. Mazatlán que todavía trae algunas bajas, trae suspensiones y trae además bajas ya de jugadores como el Yucca Sanzores, que se va a la franja del Puebla de última hora, hablando de estos movimientos del mercado. ¿Cómo ves? Para mí es muy querido el Mazatlán, porque ahí tengo raíces, pero en el fútbol, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos esperar del juego de mañana ante los cañoneros? Ahorita escuchamos a Nicolás Arcamón, que habla sobre el rival en turno, pero coincido un poco con él en muchos sentidos, en muchos aspectos. No ha arrancado mal el torneo, punteando ahí en los primeros juegos, solamente el tropezón drástico y severo con rayados de Monterrey, que ahí sí creo que quedó muy claro la calidad de jerarquía de plantillas de uno y otro equipo. Sorpresivamente también en la Leeds Cup, fue de los equipos que dejó un semblante decoroso, de los que se creía que les iba a ir peor y que terminó sacando un poco el pecho por la Liga MX también. Entonces, ahí el técnico español está haciendo algunas cosas que para nosotros, como liga, pues sí marcan algo de diferencia con respecto. Como venía trabajando Mazatlán, que le ha buscado, ha puesto ya un técnico joven, se fue por otro experimentado de la vieja guardia, como Rubén Omar Romano, no pasó nada. Ahora traen a un completo desconocido para la Liga Mexicana del Viejo Continente y resulta que ahí va el proyecto, ahí va poco a poco. La estructura también del dueño ha buscado que a través de Mazatlán poderle dar un giro de timón al equipo, haciendo estas nuevas dinámicas de encontrar jugadores a través de las plataformas, las redes sociales, dándole chance y oportunidad a los talentos que tanto dicen, tanto insiste la gente de que váyanse al barril, ahí los encuentras, todos son más buenos que los que juegan en el primer equipo. Bueno, ahí está. A ver, bueno, abrimos la dinámica y a ver si es cierto. Freestyles, esos que suben sus videos a YouTube, a Twitter, a TikTok, haciendo piruetas, que son bien buenos colocando la pelota. Ahí está la chance, les abrió la puerta, les abrió la puerta. Digo, todavía no los vemos en este torneo, pero les está abriendo la puerta, tratando de hacer un ejercicio interesante de que el equipo pueda nutrirse de nuevo talento, un poco en el hartazgo de no caer ya en el vicio de los representantes que te ensartan al jugador que les da su regalada gana. Pero es un proceso todavía lento ahí el que lleva el proyecto. Por lo pronto, en la realidad, en lo que va a ser el rival para León, es un cuadro incómodo, pero que yo creo que si León apresta lo que ya vimos que puede hacer el equipo de Nicolás Larcamón, que aparte habla mucho del estilo en la conferencia de prensa de su equipo, pues no debería de tener problema para finiquitar el encuentro. Ojo, ya nos pasó el torneo pasado, antepasado, no recuerdo, con Mazatlán también, que vino y traes apagado el micromicheque del pasado, y vino y pues acá rompió Quinielas, ¿no? El antepasado con Paiva. Estaba viendo un poquito de la plantilla de Mazatlán. Digo, claramente su punto de referencia está en Nico Benedetti, ¿no? Claro. Que llegó de la América como que no queriendo, y que bueno, ha encontrado ahí cierta comodidad, protagonismo, pero que luego estos equipos son los que te sorprenden a lo mejor con jugadores de poco renombre, y que en su momento te pueden meter en aprietos. Digo, ahí también está Akelova, por ejemplo, que incluso jugó con los rayados de Monterrey, que fue a la MLS, que ahora regresó a la Liga MX. Está Jefferson Intriago, que ya estuvo con Juárez. Jugadores más o menos interesantes, de poco perfil, lo mismo que Eduard Bello, el venezolano, que incluso le mete gol a León acá, y que de esos equipos, como bien decías, que luego ahorita que platicabas toda esta dinámica de buscar talentos en redes sociales, y esto pareciera que se sale hasta de lo profesional, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué equipo lo hace? Pero bueno, parte de la distinta oferta de la exótica, de la exótica Liga MX. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Larcamón acerca del equipo de los cañoneros que los enfrenta mañana, siete de la noche, en el Estadio León. Vamos, Chemis, con Nicolás Larcamón. Se lo decía a los muchachos, creo que Mazatlán, a diferencia de los últimos torneos, siento de que este es el torneo que arranca con la mejor nómina, con el mejor plantel. Lo vemos en el análisis que hacemos de todos los rivales, analizando el puesto por puesto, cuenta con jugadores de jerarquía, que quizás siento de que le permiten aspirar a mucho más de lo que viene consiguiendo en estos últimos torneos, y va a ser un rival exigente, queda demostrado en su participación en el East Cup, los primeros partidos del torneo también puntuó con Pachuca, puntuó con Pumas, Monterrey, si bien le gana en el desarrollo del partido, fue un partido bastante parejo, va a ser un escollo difícil, y tendremos que estar a los niveles que pretendemos para llevarnos el partido. Bueno, pues ahí estaba Larcamón. Escuchando la conferencia, y te la chutaste también, amigo, hubo un detallito que, digo, ya pasaron 5, 6, 7 juegos, digamos, de este semestre, ¿no? Ya sabemos que el sello de León, a lo mejor es el dinamismo, es la presión alta, el morder al rival, creo que esa es la palabra, ¿no? La dinámica. Pero ha cambiado un poquito el rol de protagonismo en ciertos jugadores, y creo que a los dos nos llamó mucho la atención el énfasis que hizo Nicolás Larcamón en Ángel Mena, ¿no? Algunos episodios atrás lo decíamos, ha perdido protagonismo Mena, se ha sacrificado más para proyectar a otros, y de esto habló Larcamón, me llamó mucho la atención. Sí, ¿te acuerdas que lo platicamos? Y yo te decía, es que lo que vemos de Iván Moreno, mucho tiene que ver Ángel Mena, cumple otras funciones y hace otros movimientos, encuentra otra manera de rendir en el campo, que no solamente es el gol, el tema es que nosotros nos llegamos a acostumbrar con Ángel Mena a ver un tipo goleador que incluso estaba peleando el campeonato de goleo, ¿no? Correcto. Volante abierto. Y ahora, este, Mena tiene otras, no que hayan cambiado sus funciones, pero ha entendido que encontró una nueva sociedad donde el equipo es capaz de hacer daño de una forma diferente. Alguna vez leí un tuit, no recuerdo de quién, un colega, este, de acá, y el tuit era referencia de, ¿este equipo a qué juega? Vean nada más, Osvaldo Rodríguez, no sabe ni dónde moverse, corre como loco, a lo tonto, nada más, porque de pronto Osvaldo Rodríguez, otro de los que juegan por un costado, aparecía por el centro, ¿no? Aparecía por el centro y para, para el, a ver si voy a sonar como de los que están ahí en Palacio, para los conservadores del fútbol, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Está loco Osvaldo Rodríguez, ¿qué demonios hace por el centro? Algo parecido a lo que está sucediendo con Iván Moreno, ¿qué demonios hacen por el centro? Pisando zonas del 9, ¿qué carajos hacen ahí? Bueno, pues Nico Adarcamón dice, nuestro sello es que no somos un equipo posicional, somos un equipo dinámico, que no privamos de poder hacer otras funciones a los jugadores conforme a sus virtudes y sus capacidades, ¿no? Y para que eso suceda, hay jugadores y hay elementos que tienen que, que mutar un poco lo que han hecho en el fútbol, y uno de ellos es Ángel. Sí, y digo, ni modo de no recordar, esa charla que tuvimos con su auxiliar Javier Vergés, esa detección fina de talento, de cualidades en ciertos jugadores, que de pronto hablaban, por ejemplo, de Fidel Ambris en ese episodio, si te acuerdas, si es que nosotros lo veíamos como más ubicado hacia atrás, como un tercer central, pero ahora ya viendo acá, lo proyectamos mucho la ofensiva, eso está pasando con Ángel Mena, nos acostumbramos al Mena goleador, al Mena asistente, al Mena de las portadas, pero ahora ha sido distinto, si te parece, vamos a escuchar al Arcamón explicando un poquito, para los amantes de la táctica, para los amantes del ir un poco más allá de, no, pues, metió gol, le echó ganas, ya no corre, fíjese usted lo que dijo Nicolás Larcamón sobre Ángel Mena. De lo estrictamente posicional, pero no somos un equipo muy posicional, no somos un equipo que limite, y un barre llegando a últimos metros de la cancha, tirando un centro atrás, es un poco nuestro ADN, y también para que eso suceda, Ángel tuvo que intervenir para ofrecerle circuito a Ángel, a Ibaña y a Barre, es como que es una estructura de ataque que es muy móvil, que tiene rotaciones, y que para que Barre llegue, o para que Iván produzca, lo que viene produciendo Ángel Mena, ha sido pieza fundamental, del mismo modo, él y Patru por el otro lado, pero sí entiendo la pregunta, y un poco en esta búsqueda de nombres propios, con buenos antecedentes en producción de goles, es en definitiva lo que nos planteamos, con la incorporación tanto de Fede, como de este último reforzo. Bueno, y ahí está a lo mejor el valor de Ángel Mena, hoy quizá ya evaluamos a un Mena, en mejor nivel, a pesar de que no ha hecho los mismos goles de asistencia, que en otros torneos, pero sí esa diferencia de nivel, era muy notable, sobre todo los últimos dos. Este león de Nicolás de Arcamón, es un león que te exige, como espectador, poner una demasiada atención, prácticamente hablando. No a todos se nos puede dar, o no a todos se les puede dar, esa es la realidad. Algunos entenderán, o leerán de una mejor manera el fútbol, otros seguirán pensando en un 4-4-2, y por qué carajos el equipo juega tan mal, si no puede hacer un 4-4-2. Algunos entenderán que el equipo, defensivamente hablando, tira un bloque atrás con una línea de 4, que a veces se vuelve de 5, pero cuando ataca, llega a quedar hasta nada más con dos centrales, y ni siquiera es línea de 3. Entonces, esto que dice hoy Nicolás de Arcamón, de no somos un equipo posicional en el campo, te da a entender un poco de ese, perdóname la expresión, de ese desmadre bien organizado que tiene el león, tácticamente hablado, o sea, porque también hay que decirlo, o sea, no es que se vuelvan locos, es algo que trabajan en la semana, las incorporaciones de Iván Moreno, y la zona que pisa Iván Moreno, es algo que trabajan en la semana, que de repente barre mi hermano, sea el que le ponga el pase de gol a Iván Moreno, es algo que trabajan en la semana, barre mi hermano, el central, le está poniendo el pase al lateral, el central llega a línea de fondo, y le pone una diagonal, a la altura de Manchón Penal, al lateral, ¿quién carajo se espera eso? Cheque. No, 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 ni el que está en el banquillo como rival, si no, ni el rival, se están disparando al pie estos, me están atacando con todos, pero para que eso suceda, tiene que haber mucho trabajo, o sea, si en algún momento nos sorprendimos, con lo que Nacho Ambrís hacía, con Fernando Navarro, Nicolás de Alcamón lo está llevando a otro nivel, no más que con menos tiquitaca, es más frontal. Sí, sí, justo por ahí, te acuerdas mucho de ese desorden, este, organizado, ¿no?, que tanto hablaban, y sí, para tener un desorden, hay que tener una organización, un orden, para saber cómo hacerlo, parece contradictorio, pero, pero tal cual así sucede, y es ahí, a lo mejor, la valía que ha tomado, el Alcamón, ¿no?, con el León, los resultados a lo mejor, en este inicio de campeonato, y sí concuerdo con él, no son positivos, pero en el funcionamiento, en lo que hemos visto, no queda tan a deber, o sea, creo que el tema puntual, a corregir hoy de León, es la contundencia al frente, y ahorita platicaremos, si se va a solucionar con el diente, pero opciones genera, a Tigres lo puso contra las cuerdas, a Tigres lo llevó al límite, en el volcán, y creo que ahí es donde encuentra el valor, este equipo de Nicolás Larcamón, que si ya, digo, hablando de lo que venga mañana, que si ya entramos en la lógica, ya tiene que conseguir, más que una victoria, una victoria contundente, y convincente, ante un equipo como el Mazatlán, que sí lo decía, pareciera que es una obligación, siempre ganarle a Mazatlán, pero es que, sí es una obligación, ganarle a Mazatlán, y mucho más, estando en tu casa. Sí, por supuesto, por plantilla, por, este, cuerpo técnico, por localía, a mí no me gusta meter estos temas, de la historia, y del escudo, porque, al momento que saltan al campo, son 11 contra 11, y no juega, el Dupo López, contra, este, Darío Franco, que antes era de Monarcas, y ahora es Mazatlán, no, o sea, contra el Fantasma Figueroa, un Fantasma Figueroa, o, 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 en el banquillo para descanse, de Monarcas, contra Nicolás Estelar Camón, en el banquillo de León, no, no juega, eso no juega, eso no juega, pero los que sí juegan, son los que están en la cancha, en el terreno de juego, y los que están en el banquillo, y los que son opciones, para corregir un partido, cuando se tienen esas necesidades, o para cerrar un partido, no, y es ahí donde León, es, superior, a Monarca, a Monarcas, pero a Monarcas Morán, o no, a Mazatlán, es superior, o sea, es algo que no se puede negar, es superior, a ojo de quien quiera verlo, nominalmente, estadísticamente, y hasta en las páginas estas de, ¿cómo se llama?, de Transfer Marker, te lo van a ejecutar así, oye, en las casas de apuestas, con mucha mayor razón, entonces, pues sí, eso convierte en que León, obligatoriamente, tenga que sacar el resultado, ¿cómo?, yo creo que respetando también su estilo, ¿no? Sí, digo, no sé si mañana decir, ganar como sea, pero, se puede ganar jugando bien, y a lo que, ojo, mañana vuelve a ver, ojalá y no sea un tormentón de aquellos, parece, parece, sí, esperemos que no, que nomás ahí, ahí nos asuste, pero, pero sí, sí, hombre, ya sé, ojalá, digo, estos días también como que había visto pronóstico, pero bueno, al final no, no ha llovido, pero ojalá, ojalá deje jugar, porque también ya extrañamos ir al estadio, y sin lluvia, o sea, eso es una chulada, ¿cómo, antes de ir a la pausa, qué esperar de León mañana, ya en la cancha, en cuanto al once inicial, seguramente veremos a Cota, es más, ni seguramente, es un hecho, ya es inamovible Cota, esa línea de defensores, Moreno, Barreiro, Tecillo, y Adonis, Fidel Ambrisa está lesionado, ayer, este, en el entrenamiento, no trabajó al parejo, entonces, lo vamos descartando para mañana, va a repetir el jefecito, con el perro, seguramente veremos a Elías, del otro lado a Mena, y ya viene como que la duda, los dos atacantes, yo creo, que va a salir el plátano al varado, con Federico Viñas, Viñas es un hecho, el acompañante seguramente va a ser el plátano, el banano, sí, el plátano al varado, coincido, para mí sería el once, para mí sería el once, si no es que, yo ya me, yo ya aventaba el diente, pero, qué jalada esa de, no, que se adapte, qué diferencia hay entre la altura de Monterrey y León, o sea, el tipo viene de estar en competencia, viene de estar jugando, lo único en todo caso es, pues en lo que se entiende con estos, no, pero, claro, tampoco es mucha ciencia, mándale la pelota al diente, punto, se acabó, para que esté en el área ahí, ayudándose con Federico Viñas, a tratar de empujarla, han tenido algunos encuentros ya como rivales, algunas concentraciones con Uruguay, donde hayan encontrado ellos, entonces, yo ya lo tenía a jugar, si ya está el pase, ya tiene número, ya, ya lo pongo a jugar, cuál está, no, y si no, por lo menos de cambio, si no, por lo menos de cambio, este, ahí, pero coincido, me gusta más el tema con Alvarado, que con Brian Rubio, que sería la otra opción, este, en caso de que no esté el diente López para este, para este partido, ¿no? Seguramente va a estar, vamos a la pausa y regresamos, precisamente con el tema del diente, porque va a ocupar ese mítico número 17, que acaba de ser desocupado, por Jorge Díaz Paráez, vamos a la pausa, regresamos, no le cambies todo ese enfierados. Hablando del poder de tu imagen, ortodoncia postural del doctor Oscar González, es tu mejor opción, ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, interior 101, León, Guanajuato, para la mejor sonrisa, comunícate al 477, 765-2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales, ubícanos como, ortodoncia postural del doctor Oscar González, cuidamos tu boca, cuidamos de ti. ¿Sabías que en el último año, la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. ¿Buscas hacer tu mudanza y necesitas una empresa profesional? Fletes y mudanzas del Bajío está para ti. Realizamos fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga. Consulta ahora mismo al 477-572-0840 o al 477-147-2909. Tenemos los mejores precios del mercado. Recuerda que los cambios siempre son buenos con fletes y mudanzas del Bajío. Bien, estamos de regreso, amigos de Enfierados. Recordarles nuestras redes sociales, Enfierados Podcast en Facebook, arroba Enfierados Twitter y Enfierados guión bajo Twitter y YouTube. Así mero, así ubíquenos. E-Armindar y Semi, Cheque Gasca 17. Vamos a ver, amigo, ya lo decías tú antes de la pausa. Hasta el momento de la conferencia, todavía no se ha sido oficial. La conferencia fue en la mañana. La oficialización del Diente López fue por la tarde, pero ¿qué dijo el Arcamón? ¿Lo contempla o no para mañana? Vamos a escucharlo, ¿te parece? Vámonos con el Arcamón. Ya vamos a escucharlo, así en frío de una vez. Quiere esa última incorporación, ese último refuerzo, pero en el mientras tanto, los que sí están confirmados, los que sí están en condiciones de afrontar el partido, son en quienes estoy pensando, en quienes me estoy ocupando y es con ellos con los que voy a atacar con todo el partido del día viernes. Obviamente que si finalmente se confirma toda esta situación, él estará en nómina y contaremos con él. Espero poder tener novedades en estas horas. Bueno, no quiso meterse en muchas broncas, pero está claro si el registro queda, que va a quedar. Estará en el banquillo, es lo que yo entiendo. Sí. Y no debería haber ningún problema. Oye, y qué feliz se ve el Arcamón, ¿eh? Hombre, maravillado con el diente López. Se ve que realmente le cumplieron el, no quiero decir capricho, pero le cumplieron el deseo, el deseo, el deseo. Lo conoce bien, me entiende perfectamente su estilo. Mira, son dos jugadores, ahora los atacantes de León son dos jugadores que en su momento, en sus equipos, demostraron un potencial muy bárbaro. Sí. Pero después les tocó comer banca, 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 y entonces tienen esa sed de revancha, ¿no? Es el sello de estos dos. Si podríamos tocarlo así, de esa forma y de esa manera. Entonces, pues, León está acostumbrado a tener jugadores con sed de revancha y darles esa oportunidad que varios sí la han aprovechado. Mucho hablan de ese ADN, ¿no? Pero parece que ese es el ADN tal cual de los jugadores que deben estar en León con sed de revancha. Que ya después se les acabe o a lo mejor baje en su nivel y después la vuelvan a tomar, como el caso de Elias Hernández, por ejemplo. Pero parece que ese es el ADN de los futbolistas que deben ser fichados por el León, que en un lugar fueron desaprovechados, caso Iván Moreno, por ejemplo. Otro. Ya revancha personal o con el equipo, pero otro. Y el que me digas, parece que viene con esa sed, ¿no? Ángel Mena, por supuesto. Pero bueno, en el caso del Diente López, si te parece, vamos a ver cómo lo presentó el Club León en ya sus tradicionales campañas a través de las redes sociales. Arráncate, Chimis. Cepillate los dientes tres veces al día. Visita regularmente a tu dentista. Soy mi diente López y ser fiel es un orgullo. ¡Mirale! 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 Bueno, pues cepillarse bien los dientes, celebrar esa sonrisota que tiene el Arquemón gracias a la llegada del Diente López que antes de su salida de Monterrey pues lo abordaron los medios, ya sabemos cómo son los regios, no dijo mucho, pero en resumen y ahorita lo escuchamos, pues que le faltó constancia, ¿no? Y yo te decía el lunes, si estamos de acuerdo y si hoy le preguntas a un aficionado de los Tigres, oye, ¿qué me dices del Diente López? Híjole, por lo que pudo ser, le faltó, pero siempre estuvo Guiñac. Guiñac ha sacado a cuánto delantero le han llevado. Mira, es un caso cheque como Mauro. Lo vivimos en León, Mauro Bosel y Germán Cano. O sea, hoy Germán Cano es uno de los mejores goleadores del continente. Sí. O sea, la liga brasileña, perdón, es muchísimo más complicada que la liga mexicana, muchísimo más y el tipo es un dios en Brasil. Sí, entonces, no es que fuera mal jugador Germán Cano, de hecho, lo poco que jugó demostró muy buena calidad, con un golazo que le hace a Santos. A Santos de chilena. La copena, que la espalda, se controla, levanta la bola y de chilena, él solo se inventó un gol de otro calibre, ¿no? De otro calibre, entonces, es algo parecido. O sea, Zabá, Mauro, lo vivimos también nosotros acá, pero qué, o sea, qué cuestionabas si el otro también no se hartaba de hacer goles, o sea, y seguía siendo y apareciendo en los momentos complicados, difíciles, en los momentos de definir los partidos. Es lo mismo allá con Guiñac, o sea, incluso suelta la frase Nicolás de Arcamón con respecto a una pregunta que le hacen que ahora podría adaptar muy bien esa frase. Como decía mi abuela, ¿para qué le mueve si funciona? Sí. O sea, vamos a ver, ¿no? Esa dupla que ilusiona de Uruguayos con el diente y viñas, ojalá que eso haga decir al Arcamón ya me está funcionando, ya no le muevo, porque además, pues si te funciona ya no le tienes que mover porque no hay mucho en la banca, o sea, o funciona o funciona. Entonces, vamos a ver si te parece qué dijo el diente antes de venirse a León, esa sensación que le deja luego de estos tres años y medio con los Tigres. ¿Qué te convenció, Nico, de León, el proyecto de ahí? No, no puedo hablar, de verdad. ¿Te vas contento, diente? No, sí, sí, porque en lo personal gané el campeón de goleo y bueno, y tuve tres títulos también. ¿Algún día volverás a Tigres, Nico? Y no sé, el futuro no se sabe, pero sí, me gustaría, ¿por qué no? Salud. Gracias, Nico. Bueno, tres años y medio, insisto, a pesar de que no fue el mayor protagonista de los Tigres, pero se ganó muchos adeptos el diente, se ganó mucho cariño, y los Tigres lo despidieron también de una forma muy emotiva. Pues mira, el tema es que el tipo cumplió, porque lo llevaron para hacer competencia con la parte ofensiva, y competencia es no permitir que el otro se relaje, y competencia es cuando el otro no pueda estar por alguna circunstancia, la que me digas, una expulsión, una lesión, convocatorias, etcétera, etcétera, tú respondas, y el tipo respondió, cuando no estuvo André Pierre Guignac, él se encargó de hacer los goles, incluso hasta fue campeón de goleo. Entonces, ahí el tipo cumple, yo creo que un regio, un tigre, no puede cuestionar que el diente no haya cumplido, porque aparte, no grilló, soportó perfectamente la banca, se la tuvo que comer, y nunca generó un mal entorno, un mal ambiente, siempre estaba los rumores de quiere salir, quiere salir, porque quiere salir, porque quiere jugar, pero una cosa es quiero jugar y otra cosa es quiero joder al que está delante de mí para yo poder jugar, y eso nunca, nunca se supo ni nunca se vio ni nunca se habló de esos temas de Nico el Diente López, por el contrario, siempre se le veía con un muy buen ánimo, un muy buen ambiente ahí con los tigres, tanto así que era difícil que saliera, fue muy complicado hacerlo salir. Sí, me encontraba con que Tigres lo había ofrecido a Cruz Azul y Cruz Azul dijo que no, no me conste esta información, pero de ser así pues Cruz Azul yo no sé qué esté pensando. No tengo pruebas pero tampoco dudas como se maneja Cruz Azul. Sí, la verdad, la verdad, vamos a ver si te parece cómo lo despidaron los tigres, dio unas palabras y al final para dimensionar un poquito es que estaba Guiñac, sí, pero haber sido campeón en un equipo de goleo, en un equipo donde tienes a Guiñac, ahí está el mérito del Diente López. Claro. no me quiero ilusionar, pero vamos con esto. No me quiero ilusionar, Hola, la afición tigres, hoy toca despedirme y dar un nuevo paso en mi carrera. Quería agradecerle por todo este momento lindo que pasé y bueno, agradecerle a mi compañero también, lo voy a traer mucho. Bueno, es un tipo que tiene gol, que tiene asistencia, que sabe jugar por las bandas, que sabe jugar por el centro, es muy completo el Diente López, es muy completo el Diente López y ahora la pregunta es ¿qué falta? ¿ya con eso nos damos? ¿ya la plantilla ya estuvo? Espérame, tengo que decirte que es el jugador más importante que le han comprado a Nicolás Larcamón en México. Sí, y va a ser el mejor pagado del grupo, del grupo, de todo el grupo. Sí, por eso Nicolás Larcamón con esa sonrisa, o sea, en Puebla no podía aspirar a esos jugadores. No, ¿cuándo? ¿no? Y llega León y se le empiezan ahí, se le empiezan ahí, oye, lo que se le fueran seleccionados. Sí. ¿no? Entonces, se le fueron cinco. Sí, entonces, te llega ya este tipo y ya, por fin sonríe, pero bien decías, ¿no? ¿Qué le falta entonces a la piedra de Nicolás Larcamón? Se le preguntó si ya estaba redonda la plantilla. Sí, vamos con Larcamón, precisamente, ahorita platicamos. Fueron varias las salidas, claramente hubo un recambio importante en todo lo que fue la estructura del plantel, pero en ese replanteo con este último refuerzo ya nos sentimos en condiciones de poder encarar muy bien todo lo que se nos viene, así que, bien, 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 conforme. Yo creo que va a faltar, a mí me sigue faltando ese volante izquierdo. Sí, me sigue faltando. El volante por izquierda te sigue faltando, yo creo que como contempla Osvaldo Rodríguez ahí, este, no, no siento que le falte y la otra es que ya vimos que al banano, al plátano al balón también lo puede jugar ahí, también lo puede poner a jugar ahí. Entonces, ¿no? ¿Alante? Alternativas tiene, lo hizo jugar como lateral y lo hizo bien, cheque, o sea, bueno, o sea, más bien alternativas naturales, ¿no? Ya, estas son adaptaciones, amigo. Lo que pasa es que en su momento dijo que el que quería de jerarquía era un volante por izquierda. que le diera lo que perdió en Jairo, así tal cual. También Jairo no dio mucho, perdóname, la vara no está muy alta, sí, o sea, también, siendo realista, la vara no está muy alta. Jairo fue una ilusión, o sea, Jairo todo el tiempo fue la ilusión de lo que va a ser, de lo que va a alcanzar a ser, pero pues, ya se le fue el tren. O sea, la sonrisa eterna y la fiesta eterna y el, eh, y fiesta no me refiero a, digo, eso no sé, pero el tipo, todo el tiempo traía la música por dentro y jugaba con la música por dentro, ¿no? Entonces, pues, de Jairo no, no podemos decir que fue el gran volante por izquierda extremo que no había cuestionamientos de su titularidad nunca, ¿no? Para mí no, para mí Jairo, o sea, la mejor versión de Jairo, sí, era un titular indiscutible, pero la mejor versión de Jairo fue, a cuenta gotas también. Entonces, a ver, ¿qué prefieres? ¿Un volante por izquierda de jerarquía o un delantero de jerarquía? Yo prefiero mil veces el delantero de jerarquía. O sea, el delantero y si es como el diente. Hay más forma de suplirlo. Y si es como el diente que te puede jugar por fuera, pues, sí. Nada más que yo sí quería otro, amigo, es que el Mundial de Clubes está canijo. O sea, el equipo de Benzema y de Canté y de Fabiño acaba de golear. O sea, yo, yo, sí, la liga está padre, pero, pero todos esperamos un, 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 este. cheque. Vaya, ¿cómo te diré? Yo leyendo entre líneas, esas que a mí me gusta mucho leer entre líneas y observar la comunicación no verbal. Y hoy con un par de preguntitas ahí con, con Nicolás Darkamón. Así como la Lixco no fue prioridad, yo creo que para el grupo la prioridad es el Mundial del 2025, más que la del 2024, más que la del 2024, del 2023, perdón, el Mundialito donde cambia todo y va a ser una nueva estructura y fase de grupos, entre líneas entiendo que ese es el Mundial al cual se le va a apostar. Ese es el Mundial de Clubes para el Club León. El del 2024, 2023, perdón, es ir a disfrutar, ir a disfrutar un poco de este premio que da la CONCACAF, del esfuerzo que te coloca ahí y que es la última versión y que en estos duelos mata-mata como le gusta llamarle a los, al técnico de León, este, pues León estará en cierta desventaja por así decirlo, ¿no? Pero el que viene como cambia el formato, cambia el rol, no sabes qué grupo te va a tocar, qué equipos te van a tocar, no te vas a la primera, tienes oportunidad y margen en ese grupo. Este es el Mundial de Clubes que creo es el que más importa e interesa para la institución. Te la compro, pero esa necesidad de ponernos en otro nivel, con algo se tiene que cubrir, amigo, con algo, en la playera, llevar a, al siguiente nivel, amigo. El bombazo lo vas a tener para este Mundial, vas a ver. ¿Y qué le voy a poner? O sea, para este Mundial de Clubes ya tenemos la Leagues Cup, tenemos un jersey conmemorativo, vamos a tener un jersey conmemorativo, vamos a tener parches conmemorativos, que es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Claro, por supuesto, o sea, vas a ir a lucir como verdadero crack y como verdadero dios y tu aficionado que va a ser el viaje a Arabia, vas a lucir con los nombres, los números oficiales, cortesía de nuestros amigos de Fanson, Panball, tu jersey conmemorativo, especial vas con ellos, con Ariel, con Fabián, Fabián, ponme mi jersey como lo va a usar el diente López, exactito, que no le falte ni un parche, ni una coma, nada, y te lo van a cumplir, te lo van a poner así, chulo, bonito, precioso, como lo han hecho durante tantos años, ahí con nuestros amigos de Fanson, Panball, Avenida Guanajuato, 115 local 5 en la planta alta en la tienda de Transistor, ahí los encuentras, tienen ya en estos momentos los parches o el nombre, el número de colocación inmediata, si tú vas, Chequini, en estos momentos llevas tu jersey del Club León, quiero el 17 de Nico Diente López, en ese momento te lo plancha, órale, sales con jersey, pónmele el parche también de campeón, te lo ponen, el de la Liga MX, te lo ponen, todo, todo lo que necesites ahí con ellos, y si eres fan de algún equipo europeo que ya arrancaron también las ligas europeas del Manchester City, del Real Madrid, del Bayern, del PSG, del Barcelona, ahí también encuentras los números oficiales con ellos, si estás fuera de León, pues escríbeles ahí en sus redes sociales Fanson Panball, te dan el link de Mercado Libre para que tengas compra segura y envíos a toda la República. Estupendo, antes de ir a la pausa le quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Brian Gómez, la verdad es que me mandó un audio ahí en la página de Facebook agradeciéndome por este proyecto que estamos haciendo, la verdad me emocionó mucho su mensaje, me dice oye Cheque, ¿cómo le puedo hacer yo como aficionado para que crezcan, para que todo el mundo los conozca? Simple y sencillo, recomiéndenos con sus amigos, comparta las transmisiones, este, y vaya, me gustó mucho, dice tal cual, es más, no es verbo, aquí está Brian Gómez, se los agradecemos mucho, de verdad sus mensajes, dice tal cual, le interesa que la comunidad crezca mucho, muy buen análisis, buena información, temática muy buena, muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos los que, los enfierados que ya nos siguen, gracias a ellos, gracias a Wilfredo García, a los que nos seguían de otros proyectos, amigo, que ahora se jalan para acá, también muchísimas gracias, porque, pues simple y sencillamente, esto es por, y para ellos, entonces, a los que me siguen pidiendo saludos en el área, también les mando un abrazo, siempre los mando por acá, claro, claro, a Carlos Anguiano, a Wilfredo García, Charlie Huerta, Víctor López, Guillermo Rangel, Pablo Cervantes, a los amigos del Miura, también, muchísimas gracias, este, a todos ellos, ya la viste, una chulada, hasta pareces galán de novela, chiquirín, los dos, los dos, estás como para andar con la Wendy, no, no, lugar de Nicola, de Nicola, no, gracias también a los amigos del Miura, excelente cancha, excelente nivel, ahorita tienen, es más, de una vez ahí va la recomendación, si usted quiere ir a Desparramar Talento, vaya, hay lugares disponibles en el torneo sabatino, y también el de entre semana, a las 10 de la noche, ya saliendo de la chamba, una cascarita, una vez a la semana, torneo de buen nivel, váyase a jugar con los compas, haga deporte, en la mejor cancha de León, el club Miura, 7 y 10 de la noche disponibles, sábado, vespertino, 7 y 10 de la noche, también informes al 477-129-7461, gracias a ellos, vamos a la pausa, regresamos, porque el Arcamón, como que ya le dio cosa a la Leeds Cup, pero también la Conca Champions, yo me estaba ilusionando, pero ya como que escuché al Arcamón, y dije, va, pues ahora, y ahora, y ahora, regresamos, no le cambio, estoy desenfierado. ¿Sabías que en el último año, la tarifa de iluminación subió un 5.9%, si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato, para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. ¿Buscas hacer tu mudanza, y necesitas una empresa profesional? Fletes y Mudanzas del Bajío está para ti. Realizamos fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga. Consulta ahora mismo al 477-572-0840 o al 477-147-2909. Tenemos los mejores precios del mercado. Recuerda que los cambios siempre son buenos, con fletes y mudanzas del Bajío. Hablando del poder de tu imagen, ortodoncia postural del Dr. Oscar González es tu mejor opción. Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, interior 101, León, Guanajuato. Para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795 y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Oscar González. Cuidamos tu boca, cuidamos de ti. Bueno, ahí estamos de regreso, pero no queremos que lo revenda. Queremos que los enfirados sí se vayan al estadio. Pero bueno, vamos con el tema del Arcamón. A ver, cuéntame, porque yo todavía no acabo de digerirlo. ¿No quiere la Conca Champions? Mira, mi querido amigo Pablito Mascorro, mi compañero ahí en Azteca Deportes, le pregunta, le dice, oiga, profe, nada más preguntarle cómo vio el tema de Rayados, cómo vio el partido, porque indirectamente podían tener un beneficio si Rayados se clasificaba directo a la final, ustedes accederían a la Conca Champions el siguiente año y todavía se mantiene viva esta situación si Rayados logra el tercer puesto, ¿no? Y el gesto del Arcamón es casi como que lo más falta decir, ni lo vi, ni me importa, ni me interesa. ¡Viejo! No, o sea... Ándale. Sí, sí, sí. Y ni modérrimo también. Sí, sí, sí. Torneo viejo, así, ya es otro formato, ya no me importa. No, o sea, no, 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 o sea, la verdad sí me sorprendió, pero lo entiendo un poco. Sí, sí, sí. Sí también. Lo entiendo un poco. ¿No? ¿Vamos a escucharlo? Dale, dale, vamos con la Arcamón para no adelantarnos. Soy sincero, habiendo logrado ya la clasificación a los dos mundiales de clubes, creo que uno de los grandes motivos por los cuales es importante jugar la Conca Champions está logrado, está logrado. No te mentiría de que me gustaría, me gustaría volver a la competencia, volver a la competencia encima como defensores del título, pero como no depende de nosotros, como depende ya de la participación de otro equipo, no puedo, si después nosotros con la producción de los 30 puntos de la última liga acercamos la posibilidad, es lo que podíamos hacer. ahora ya dependemos de lo que es el resultado de un partido en el que no lo disputamos, en el que no intervenimos, entonces esperaré el día sábado si hay una novedad favorable de que finalmente estamos clasificados, será una gran noticia y si no, el enfoque estará puesto en nuestros objetivos y en todo lo que depende de nosotros. Sí, hombre, pues ya no quiere viajes, ya se aventó muchos viajes, en el tema deportivo, ¿cuál es el premio ir al Mundial de Clubes 2025? Ya está el León, ¿para qué nos desgastamos? Mejor le apostamos a la liga. Una sola competencia. Sí, mejor una sola competencia. Una sola competencia, te concentras en el torneo, en buscar el título, el campeonato, que a la postre te podrá colocar otra vez ahí con la opción de otro conca-champions y demás, que aparte están cambiando las reglas, vamos a ver qué necesita Messi para poder ir y cómo lo reacomodan todo este rollo y dependiendo de eso, que ojo, puede ser rival de León, Lionel Andrés Messi Cuchittini con este cuadrangular donde ya confirman al Inter de Miami la gente con el bolsa. No, 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 o sea, una belleza, la verdad, una belleza y luego dicen que no, pero ahí está la cosa, entonces sí, sí entiendo un poco a Nicolás de Arcamón, ¿por qué me aviento otro torneo con doble competencia, este, teniendo que ir a estadios donde ni siquiera son las condiciones? Yo tal vez, ¿sabes por qué? Diría sí, porque ahí echas a la sub-20, hermano, ¿sabes por qué? Ahí le van a dar los chavos. Ahí le van a dar los fogueos, te acercas más a los jóvenes y pues a lo mejor al que le va a tocar acumular más millas va a ser a él, ¿no? Sí. Que no vayan los titulares, que no viaje Cota, por ejemplo, o sea, es tiempo de que León pueda ver otro portero, ¿no? O sea, Tami ya vemos que en algún momento va a querer salir a jugar también, ¿no? Va a tener la necesidad. Cuando se lesionó, bendito Dios, Cota, pues no se lesionó, pero en su momento tuvieron que traer otro arquero de emergente. Entonces, pues este torneo, Leeds Cup, o perdón, con Kachampitz, a lo mejor te sirve para encararlo con los chavos y te llevas una muy buena sorpresa. Decir, ah, mira, pues estos también trae con queso, ¿no? Ahí tenemos el siguiente central, si queremos vender a Donis, a Rayados, a Tigres, a Donis, ¿millón y medio? Pegado a los dos. A los dos, ¿no? ¿Tú crees que Rayados no te va a andar pagando por a Donis? O ahorita, Tigres, que le urge un central que tanto tiempo ha querido llevarse a Tecillo, que diga, mira, ya trajeron a Donis. ¿Tú crees que no te va a estar pagando por lo menos unos 5 o 6? Claro. A Donis Frías en este momento. Claro que te los va a pagar y que tú tengas mejor un central mexicano ahí de salida. Negocio. Por eso el otro día veíamos que se han metido tantos millones. Entonces, yo a lo mejor por ahí diría, es más, te lo digo de una vez, si Rayados es el tercer lugar, es el torneo para los chavos la siguiente con Cachán. Sí, antes de ir con eso de los Rayados, yo entiendo que el Arcamón ya no quiere tantos cambios que de aquí para allá, de acá para acá. Pero bueno, hablando de cambios, sí tenemos que decirlo, los únicos cambios que son buenos para el Arcamón, si viene de Puebla, el Diente López. ¿Quién trajo el Diente? Mis amigos de Fletes y Mudanzas del Bajío. Estos son los únicos cambios buenos que hay. Si usted necesita una mudanza seria con una empresa seria y profesional, vaya con ellos Fletes y Mudanzas del Bajío que realizan Fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga. Consultelos ahora mismo al 477-572-0840 o al 477-147-2909 con los mejores precios del mercado. Recuérdalo muy bien, si te vas a cambiar de casa, de oficina, de lo que sea, si necesitas mover un refri, llámales a nuestros amigos de Fletes y Mudanzas del Bajío porque los cambios siempre son buenos. Dicho eso, estábamos con el tema de los rayados. Cayeron ante el Nashville. No le esperaba, no le esperaba. Sí creí que los rayados iban a medirse ante Messi en la final, pero resulta y resalta que bueno, terminaron cayendo y ahora van a enfrentar al Philadelphia Union en duele por el tercer lugar. Lo que interpreto ya ahora es que tampoco a los rayados les interesa. Ya no quieren lesiones, ya se les lastimó Berterame, ya se lastimó Rodrigo Aguirre, ya no la ven por dónde y ya mejor decir pues ya mejor hay que cumplir. Es que, che que también ya tienen boleto. Ya tienen boleto también. Ya nomás sería lo único para hacerle el paro a León, pero León ni lo quiere, entonces pues ya. Oye, Duilio, digo, oye Tato, diles que, pues, que, que, ¿cómo ven? Pues que ya se metieron mucho billete con los partidos, ¿no? Ya con eso estamos en tablas, ¿no? O sea, ya, ya, ya párenle, no nos vayan a echar otro trompo encima nosotros que estamos bien a gusto ahorita, sí, ¿no? Tal cual, tal cual, sí. Entonces, bueno, si Monterrey gana, León está adentro, si pierde, todo sigue igual y va el final. Mira, gana o pierda, el prestigio de la Liga MX va a quedar exactamente igual, sí, lo que a algunos les preocupa, va a quedar exactamente en el mismo tono, en el mismo tenor y la Leeds Cup tampoco se va a alterar, va a ser la Leeds Cup de Lionel Messi y punto, se acabó. nada cambia, nada cambia y ya escuchamos al Arcamón, este, no fue prioritario por no decir que le valió un carajo la Leeds Cup, sus focos y sus objetivos y que ahora vamos a medir, entonces, pues será meterse a la guilla, será una obligación sí o sí de León a partir, digo, ya de mañana que se reanudé este Merequetengue, pero bueno, yo quiero ver una manita al Mazatlán mañana, que se vea, no creo que va a estar así tan abierto, porque sí, cierto respetillo se ha ganado Mazatlán, moche, que ya quiero ver ese león que salga a comerse al rival, que salga a decir, ahora sí, ya no me estorba ningún torneo, ya estoy, ya estoy listo para la novena, ya, venga, vamos con todo, ojalá, que Nicolás de Arcamón pueda coronar todo este buen trabajo que tiene con un título de liga, o sea, está bien chido y poca madre, decía Matosas, que además a dos mundiales de clubes tienes boletico, o sea, pero otro título, otro título y nombre a Nicolás de Arcamón no lo corren en... que se lo quieran llevar seguro, pero que lo corran no creo, a ver, otra cosa de este festín llamado Leonel Messi en la Conca Champions, ya no me gusta hablar mucho de él porque ya me tiene hasta... hasta allá, pero está relacionado León y ahorita te lo aventaste tú, la Copa Interamericana, que no veíamos venir antes de la final de la Conca Champions, pero que a inicios de este año la Conmebol y Concacaf se sentaron y dijeron pues como no va a haber eliminatorias, como no tenemos clubes en libertadores, pues vamos a enfrentarnos, vamos a hacer un torneo. Hasta donde teníamos entendido el otro calificado era Los Ángeles FC, pero se vino a organizar esta Leagues Cup y no sé qué tanto. Bueno, entonces, se va a hacer este torneo, ya las cosas están cambiando porque el fenómeno de Lionel Messi en Concacaf, pues ya es de fuerza que se enfrente contra los de Conmebol. Este torneo se va a llevar a cabo en el 2024 y ahora el invitado ¿quién va a ser? El ganador de la Leagues Cup. ¿Cómo de que no? Para enfrentarse al ganador de Conca Champions que es el León, al ganador de la Libertadores y al ganador de la Sudamericana. En un torneo, un cuadrangular que no lo veo tan mal que lo que disgusta es el teatro que están armando para tener a Messi en todos lados, pero que va a tener el foco, ¿no? O sea, va a tener el foco por donde le veas. O sea, de rebote el beneficio es para León, ¿no? Sí. La verdad es que a mí, viéndolo desde el punto de vista deportivo, o sea, ya lo acabas de decir muy bien, ya el circo ya es demasiado y solamente siguen alimentando este cúmulo de suspicacias que existen en torno al crack, porque es un crack Lionel Andrés Messi. O sea, ya, se inventaron una finalísima para que le ganaran un título a Italia. O sea, ya, creo que Lionel no tiene ni siquiera la necesidad de este tipo de cosas, ¿sí? Como jugador es un recontra crack, es uno de los mejores jugadores de la historia. Ya usted póngalo en el lugar que quiera según su gusto del fútbol y su manera de ver el fútbol y de entender el fútbol, pero pues allí llega un punto en que para los que no son fanáticos, porque hay que decirlo, fanáticos de Lionel Messi, ya es como que ¿really? ¿en serio? ¿de verdad? O sea, la MLS cambió todas las reglas existentes para que Messi llegara y le armaran el equipo a su antojo, lo metieron a un torneo que se inventaron y sacaron de la manga para que lo gane, para que juegue contra los sudamericanos y sea la probadita de la siguiente Copa Libertadores. O sea, ya es mucho, ya es mucho. Cuando, el problema es que antes, cuando se intentaron luego estas cosas, no se hacían y no querían hacerlas y no se querían dar y ahora mágicamente pues todo fluye, ¿no? Todo fluye así de una forma tan natural y espontánea. Entonces, es ahí donde uno dice, como amante de este deporte, dices tú, basta, ahora, si me pongo al otro lado, qué chingón que en todo el mundo van a ver un Miami León, ¿no? O sea, sí, poco, ¿no? O sea, o un Miami Flamengo y un León Boca, un León Boca, ¿no? No sé quién va a estar de los de Sudamérica. O sea, eso va a estar chido. La Leaf Cup volvió a ganar muchos reflectores, muchos caparates gracias a la llegada de Lionel Messi. Sin él no hubiese tenido esto, porque es parte del circo mediático de fútbol, esa es la realidad, ¿no? Eso no lo podemos negar, pero lo que no gusta es que con el afán de llevarlo otra vez hasta lo más alto, se rompen todas las reglas y hacen declaró, creo que fue Pablo Barrera, decía, increíble, volteamos y los árbitros literarios se burlaban de nosotros en la cara. Cuando iban al bar y marcaban lo que les daba su regalada, ganan y decían, oye, ¿pero qué viste? Volteaban y se reían con un descaro, que es frustrante para el jugador, es frustrante, todo con un objetivo que es muy claro, que sea Messi y Miami el ganador. Por allá, viendo Sudamérica, no dudes por ahí que quieran aventarse a Newell's, a los Old Boys, el equipo donde salió Messi, o sea, van a ver muchas cosas, mediáticamente, pues claro que le conviene a León, deportivamente no sé qué tanto, igual es otro roce, lo que disgusta, insisto, es el teatro que se está armando para todo acomodar, todo ponerle en bandeja de plata, así uno de los mejores jugadores de la historia, pero que está moviendo muchísimas cosas que en su momento debieron hacerse para fomentar la competitividad. Cosas que van más allá del fútbol, y eso es lo que viene a romper la esencia del fútbol. Claro. Y para mí Messi es un maldito recontra crack, o sea, no la de serie. Somos unos afortunados de haber vivido en la era Messi y la era Messi versus Cristiano, pero, o sea, se ha hecho tanto para que gane los títulos y nadie tenga duda de que es el mejor de todos los tiempos que terminas por no creer. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, se va a ir resolviendo este enigma, valía la pena comentarlo, León va a estar en ese torneo, veremos qué pasa este fin de semana, no solamente con la Fiera enfrentando al Mazatlán, sino con Monterrey y si de rebote le cae esa clasificación a la CONCACHAMPIONS. Por lo pronto, hasta aquí este episodio, amigo, pronóstico para el día de mañana León contra Mazatlán 7 de la noche y no hablo el de la lluvia, ni el porcentaje de lluvia, hablo del marcador. Manita, 5-0, quiero un 5-0. ¿Quieres o pronosticas? Quiero un 5-0 y pronostico una boleada. Vaya, pues yo me voy con un 3-1, este, favor a León, mete Viñas, mete el diente y mete... Ahí también mete el diente. Ya, mete el diente de cambio, lo van a meter. Grabas el diente de una vez. Sí, y el otro Ángel Mena, para que siga retomando confianza. Mira, Moja Iván, Moja Mena, Moja Viñas, si entra de cambio diente, mete diente, si no, Brian Rubio, porque la cuña apriete. Fíjate que sí, 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 el Brian que le metió gola a Mazatlán el torneo pasado. Pero bueno, así va a estar la cosa. Nos escuchamos el lunes, amigo, mañana juega la fiera. El sábado hay que estar al tiro con los rayados. Yo sé que a León ni al Arquemont no quieren la Champions, pero pues en una de esas le va a caer, aunque no quiera. No sé qué tan malvados sean los rayados como para decir voy a ganar para meterle más partidos a las piernas a los rivales, pero bueno, nos vemos. Ya te dije, registra a los chavos, registra a tu 20, les das un torneo de fogueo buenísimo, les va a venir como anillo al dedo. No lo veo nada mal, no lo veo nada mal. Nos escuchamos y nos vemos el lunes, amigo, con todo este análisis y mucho más. Por supuesto, acá el lunes, gracias a todos los enfierados, gracias, pásenla bien, descansen, disfruten el fin de semana si salen y toman, no manejen, por el amor de Dios, no hagan tonterías. Se me estaba pasando, gracias Chemis, el pase doble. El pase doble, es cierto, ya te andas clavando un vidrio, amigo. Es más, ahí te va, hoy nos vamos a divertir, como ya estamos acabando el episodio, que nos digan quiénes son nuestros patrocinadores, ¿cómo la ves? Ándale, va, escríbanos en este momento, acabando el episodio, quiénes son los patrocinadores de enfierados, y listo, earmendarizm, chequegasca17, arroba, enfierados, guión bajo, demuéstrenos que nos siguen redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, con eso, y se lleva su pase doble para ver mañana la fiera, ¿listo? Buenazo, buena cosa la dinámica. Nos vemos el lunes, gracias Chemis, a nombre de Edgar Armendariz, soy Chequegasca, esto es Enfierados, hasta la próxima. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuquen, iluminación de verdad, presentó. Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos.